Llegó el momento de conocer una inversión que valora y protege a los que más amas. Se llama Capital Seguro y es una solución de inversión que a través de portafolios premium y nuestra plataforma abierta de fondos logra los mejores rendimientos ante los cambios que puedan surgir en los mercados financieros. El Capital Seguro le hace justicia su nombre en todos los sentidos. Combina tres grandes beneficios para cualquier inversionista. El primero, la gestión inteligente de tu inversión invirtiendo en las mejores empresas, Amazon, Microsoft, Mastercard y muchas más buscando aumentar el valor de tu capital. El segundo, un seguro de vida que te otorga una suma asegurada hasta por el doble de tu saldo invertido, dando un sólido respaldo a tus beneficiarios en el caso de que llegaras a faltar. El tercero, un fideicomiso que te permite blindar tu inversión ante cualquier persona o institución, haciéndolo inembargable. Además de contar con liquidez podrás obtener bonos de permanencia durante el plazo de tu inversión. No esperes más, déjanos tus datos y un asesor te contactará. Descubre que Capital Seguro es la mejor solución para proteger a quienes más amas mientras tu capital crece.